El expresidente Mauricio Funes y su ex esposa y ahora secretaria de inclusión social Banda Pignato, el expresidente Saca y su ex secretario privado Elmer Chalé, Luis Martínez, ex fiscal general, el ex diputado Douglas Avilés, todos fueron enviados a juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito este año. A dos semanas de cerrar 2016, la Corte Plena parece no quitar el dedo del renglón en los casos vinculados a corrupción. Esta vez enviaron a juicio civil al alcalde de Olocuilta por no poder justificar más de 200 mil dólares en ingresos. Él es el primer edil que enfrenta un proceso de este tipo. Bueno, de hecho, en la Corte Plena de este día va uno de esos casos, se analiza el otro caso. Hoy va el del alcalde de Olocuilta. Rodríguez no será el único. En los próximos días también Corte Plena analizará el caso del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, aunque de este caso los datos son escasos. No lo hemos visto todavía en Corte Plena. Yo creo que convendría que se analice primero en Corte Plena antes de revelar cualquier información. Los procesos vinculados a probidad no son los únicos. Corte Plena también estudia tres casos en contra de jueces vinculados a faltas graves. En los últimos tres años, 25 administradores de justicia han sido removidos y otros 80 sancionados. Las causas, ineptitud e ineficiencia, abuso de autoridad, hacer consignar en diligencias hechos que no sucedieron. El magistrado Sidney Blanco asegura que con los últimos casos se ha avanzado en combatir la corrupción, aunque es necesario fortalecer las instituciones que vigilan el quehacer de la función pública. Con imágenes de Manuel Velásquez, un informe de Raquel Herrera.